El almirante Brion penetra con su escuadilla republicana en el río Orinoco. En una serie de batallas fluviales entre 15 de julio y 5 de agosto de 1817, en el sitio conocido como Punta Cabrián, a la altura de los castillos de la Guyana Vieja, enfrenta a los navíos españoles, infringiéndoles una costosísima derrota, con lo cual queda sellada la suerte de angostura en manos de las fuerzas patriotas. ¡Gracias por ver el video!